¡Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo show diario de doble, doble! Yo soy Nicolandi y está conmigo Iván Nahuel... Pará, pará que... Ay, no se me va la... Tengo como una sonrisa ahí que no se me... Ay, ¿qué hace? Iván Nahuel Maglio, porque aquí estamos. Los Ángeles Lakers han sido barridos. Ivo por los Denver Nuggets. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, consulta, Nico, porque veo, noto algo. ¿Había mucho polvo en casa hoy? Sí, sí, bueno, vos sabés que estoy solo en casa y... Te olvidaste. Mirá, me quedo ahí. No, sí, estaba limpiando y me quedo ahí. No, la apoyé, la apoyé, pero... Bueno, son cosas... Es como el vasito de Starbucks en la filmación de Got, ¿no? Como esas cosas que se olvidan. No, quedo ahí, no, 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 me quedo ahí. Che, bueno, barrida, Ivo. Barrida 4 a 0 para el equipo del Joker, Denver, que en Los Ángeles liquidó la faena. Partidazo ayer, Ivo. Estuvo muy entretenido el partido. Sí, me parece que la serie en general estuvo muy buena, ¿no? Me parece que fue... Si bien hubo un dominio claro de Denver en cuanto a ciertas situaciones de juego, que dio vuelta partidos que perdía por mucho y demás, hizo nota un poco la superioridad. Creo que los Lakers hicieron lo que tenían que hacer de alguna forma y ayer Lebrón, particularmente Lebrón, jugó el partido que tenía que jugar, ¿no? Increíble partido de Lebrón, James. La verdad que fue épico. En la primera mitad, obviamente, vimos a ese Lebrón que no tiene ganas de perder. Ese Lebrón que va a ganar. El Lebrón que va a salir a ser el protagonista. Que hizo 31 puntos máxima en su historia de playoffs a los 38 años en su año número 20. Ivo, la verdad que es demencial lo que hizo Lebrón ayer porque no lo podían parar en el poste. Además de meter 4 de 4 de tiros de 3 puntos en la primera mitad, iba al poste, trabajaba, se llevaba puesto al que sea y conseguía los puntos y se iba corriendo para el otro lado. Salió 4 segundos antes de que sonara la chicharra del entretiempo, Ivo. Porque, claro, cada minuto valía para el descanso de Lebrón. Que cuando vuelve al segundo tiempo, está claramente diezmado físicamente y enfocado únicamente en la defensa. ¿Por qué digo que el partido fue épico de Lebrón? Porque por más que en la segunda mitad haya hecho muchos menos puntos, y ahora vamos a ver la comparativa, se dedicó a defender a Jokic en momentos importantes del partido. Le sacó dos faltas consecutivas que lo dejaron a Jokic con 5, faltando bastante tiempo todavía en el reloj. Y cuando sucedió eso, se dedicó a contener a Jamal Murray y también lo hizo bien. Así que, claro, se puso en modo pasador. No es lo que queremos ver de Lebrón en una segunda mitad de un partido de eliminación, pero es lo que hay y es lo que ameritaba según las posibilidades que tenía en ese momento. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lebrón James ya no está, creo, para jugar la primera mitad durante todo el partido, digamos. O sea, era insostenible, creo. Fue 48 minutos. Claro, y entendió un poco, me parece, que el partido, por lo menos de su parte o su esfuerzo, tenía que estar en otro lado, que era bajarle un poco el goleo a Denver. El tema acá es que no es que Lebrón haya hecho 9 puntos, es que Anthony Davis metió 12 en la segunda mitad. O sea, es ahí donde AD tiene que salir a dar la cara. Y eso fue la mitad buena. Claro, y fue la mitad buena, exacto. O sea, tiró 4 de 8. Vos siendo Anthony Davis y sabiendo, y seguramente hablado, de que Lebrón, o sea, después de esa mitad que hizo, debe estar cansado, tenés que tomar más de 8 tiros. O sea, Schroeder tomó la misma cantidad de tiros de campo que vos, en una mitad entera. Para mi gusto, partido excelente. 10 puntos de Anthony Davis en defensa. 10. Pero, del otro lado, a mí me quedas ahora poco. Por lo que decís vos, evidentemente están cansados los Lakers, lo venimos hablando en todos los partidos. Darvin Ham lo sabe, no. No hace jugadas para Anthony Davis en ataque en las segundas mitades, o hace pocas. Y te diría que en el cuarto cuarto, Anthony Davis hizo lo que tenía que hacer. 3 de 3. Fue a la línea en la primera mitad. Hizo lo que pudo, pero me parece que estaban con el tanque vacío. Veamos los números de Lebrón, si querés. Porque amerita arrancar con él. Si bien tenemos que hablar largo y tendido de Denver, amerita arrancar con el King. 31 contra 9 en la primera mitad contra la segunda, con 4 asistencias contra 5. Y estas 5 podrían haber sido mucho más. La realidad es que Lakers se pinchó. En la segunda mitad no le entraban los triples, no le entraban los tiros abiertos. Como ven ahí, a Lebrón tampoco le entraban los triples, porque ya son esos triples que tira medio cansado sobre la chicharra, con los que se conforma. Pero en la primera mitad nos dejó esta perlita. Un lateral, básicamente sacó. Y mirá la que clavó. Bueno, este cuenta como uno de los 4 de 4, ¿no? Sí, sí, este es uno de los 4 de 4. Después en el repe, no sé si va a ver acá, pero Aaron Gordon lo mira como diciendo, ¿qué metiste? Ay, ¿viste cómo me metiste, papito? Dejate de hinchar la tarlip, ¿no? Sí, increíble, increíble lo de Lebrón. Me parece que realmente todos esperábamos que, más allá de que ha jugado unos play-ups muy buenos para su edad, hay que tener en cuenta eso. Ya creo que recién ahora, Nico, y no sé si vamos a tener tiempo para hablar de esto en la semana que queda hasta las finales, pero creo que recién ahora se vio realmente un Lebrón James que necesita de alguien más para carrear una serie y ganarla, ¿no? Me parece que carrió esta serie contra Denver y así todo se fueron barridos. Factos del partido para empezar a entender qué pasó en la primera mitad. Los Lakers habían tenido 16 de 17 tiros libres en la primera mitad y en mis grupos estaba hablando un poquito de que los árbitros estaban beneficiando a los Lakers, de que estaban cobrándole todas y la verdad, para mi gusto, todas las faltas que le cobraron en el segundo cuarto fueron falta. Si me preguntás si hubo algún fallo medio extraño, bueno, a mí no me gustó la ofensiva que le cobraron a Jamal sobre el cierre del segundo cuarto, pero todo lo demás me parece que era falta. Denver estaba obsesionado con quejarse de las faltas cuando en verdad eran todas full. No sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, ahora voy con vos. 7 de 9 en la segunda parte, lo que implica también un poquito menos de ataque hacia la canasta y menos cobros de los árbitros. Aaron Gordon, tremendo factor en el partido con sus 22 puntos, la habían dejado tirar abierto durante toda la serie. 0 de 6. Estaban los juegos 1 a 3 en triples y ayer clavó no 1, no 2, sino 3. 3 de 5 para Aaron Gordon que hizo un excelente trabajo en defensa durante gran parte del partido conteniendo. Como pudo a LeBron en la primera mitad, nadie lo podía contener porque además estaban atacando a Porter y a Murray. Y en la segunda parte, tocándole una pelota atrás en una de las últimas jugadas y haciendo la etapa definitiva para el partido. Nikola Jokic se mantuvo en cancha desde los 5.19 del cuarto cuarto con 5 faltas. Pero, te pongo en situación, en contexto, nos vamos al vestuario 15 abajo para Denver. Salimos a la segunda mitad y clavamos un parcial tremendo, dice Malone, y lo hicieron los jugadores. Sí, porque tenemos una placa para ver los números y ya hablar del tema de Denver en el tercer cuarto, que hizo 36 puntos, tomó 18 rebotes, dio nueva asistencia, lo que habla de un juego fluido, 13-27 de campo, 3-7 en triples, un robo, y no tuvo pérdidas, Nico, Denver, a lo largo de todo el cuarto. Y permitió 16 puntos. Claro, exactamente, y permitió 16 puntos. Fue increíble el cuarto de Denver, fue esos cuartos, que fue lo que dije al principio, ¿no? Me parece que fue una serie medianamente pareja, pero en estas situaciones, en estos momentos, es donde te dabas cuenta que Denver era superior. En el momento donde Denver se conectaba, donde encontraba triple, donde encontraba fluidez ofensiva, era muy superior a los Lakers, que no encontraron respuesta claramente a atacar todo, ¿no? Porque lo que tiene Denver es eso, Nico, para mí Denver es un equipo con muchas herramientas en ataque. Cuando él entra al triple, tiene triple, el pick and roll con Jokic, a Jamal Murray, que te puede meter de cualquier lado. Si no está funcionando, se postea a Jokic. Es como demasiado. La verdad que sí, hay que decir que Caldo del Popo había tenido también una buena primera mitad, aportando puntos cuando se estaba complicando la cosa, pero el tercer cuarto fue, para mi gusto, posible de analizar por dos factores muy claros. Uno, LeBron tardó ocho minutos en hacer su primera canasta, había tirado un solo tiro al aro, un triple malo, y Anthony Davis estaba muy errático en ataque. Cuando decide tomar las riendas, me parece que Jokic salió muchísimo más agresivo, tanto en ataque como en defensa. Corrió la cancha, corrió todas las transiciones, Jokic a toda velocidad, estaba dispuesto a ganar. O sea, ¿cómo macheás a un LeBron que quiere ganar? Bueno, con un Jokic que quiere ganar, ¿no? Salió definitivamente decidido a llevarse el triunfo. Y después en el cuarto cuarto, ya con Denver, me parece que, dominando mentalmente el partido, quizás los problemas de faltas eran lo único que ponía alguna duda. En el momento más caliente del partido, o cuando se estaba acercando Los Ángeles, pasa esto. Chicharra, saque lateral de atrás de la nuca, primero la cuentan como doble, después van a revisarla, se dan cuenta de que es triple. Mirá lo que es este triple, que te desmoraliza absolutamente, para mi gusto en este momento, con los Lakers, no pudiendo meter ningún triple en la segunda mitad. Y encima te pasa esto, difícil volver al partido con énfasis, ¿no? Sí, me parece que yo noté como uno de los puntos ahí claves que fueron como definiendo un poco la balanza. Eso, y la falta que le hace Anthony Davis a Jamal Murray de triple, en una jugada que me parece que la defensa había sido muy buena. Y bueno, eso te da tres libres fáciles, justamente con uno de los mejores tiradores de libres de los Nuggets. Igual creo que hay algo que los Lakers hicieron bien, que fue, es verdad que no les entraba ningún triple en Ico, pero creo que no abusaron de eso tampoco, ¿no? Tiraron un poco, sí. Tiraron un poco de triple, sabían que su partido no estaba ahí, sabían que el partido estaba en la pintura, en la media distancia, en un spot que Denver dejó libre todo el tiempo y que va a tener que trabajar, porque justamente es el fuerte de Miami, que es la media distancia, pero la corta, entre la línea de libres y el área restringida, ese spot de la flotadora, que tanto usan Butler y Adebayo, me parece que lo usó bien eso. El tema es que después de Denver, me parece que en el tercer cuarto tuvo una fisicalidad demasiado grande para contrarrestar. Sí, también si te pones a fijar, creo que este podría ser uno de los primeros, si no el primer partido de toda la postemporada de los Lakers, en donde ningún jugador de rol salió a dar la cara o tuvo un partido excepcional, y eso es un factor, porque al no jugar DiAngelo Russell, que obviamente no fue titular, no lo dijimos al principio, pero salió de la rotación ya y Tristan Thompson vio minutos, Vanderbilt, DMP, o sea, no jugó ni un minuto Vanderbilt, rarísimo, DiAngelo Russell, 4 puntos en 15 minutos, Loni, un desastre otra vez, 2 puntos en 6 minutos, Hachimura, 10 puntos de titular en 42 minutos, o sea, 10 puntos en 12 tiros para Hachimura, bastante flojo, Reeves, obviamente ya no, para mí no es un jugador de rol, no lo considero más un jugador de rol, es el tercer mejor Laker, si me apurás, por algunos momentos, es el 2, porque se nota mucho cuando no está en calcha Austin Reeves, no, estoy haciendo un chiste, obviamente, el tercer mejor Laker y Schroeder, muy pero muy concentrado en molestar todo el partido a Murray hasta que se cargó de faltas, aparte Schroeder tampoco es, bueno, ya sabemos, en ataque no es un jugador que te va a desequilibrar, pero no estuvo mal tampoco, o sea, Schroeder, no estuvo mal, metió 3 de 6 en triples, pero no es un jugador, como digas, confío en Schroeder para ganar el ataque. Es que el poder de fuego, creo, en el que confían los Lakers, esas ráfagas, estaban en The Angel Russell puestas las esperanzas y creo que D-Low demostró durante toda la temporada, durante toda la serie, que es un jugador demasiado rachero y te diría que esas rachas aparecieron poco, creo que en toda la serie no apareció en ningún partido, solamente aparecieron contra Memphis en el juego 3, si no me equivoco, y contra Warriors alguna que otro, en algún que otro momento, pero después no apareció. Lo de Tristan Thompson yo lo entendí más como una forma de darle descanso a Anthony Davis y a Lebron. Me enteran, a Tristan Thompson evitaba que Lebron tuviera que jugar de pivot de 5 como lo había hecho tantos minutos en los partidos anteriores y me parece que fue por eso la inclusión de Tristan Thompson que no lo hizo mal, pero bueno, no podés depender de que Thompson marque una diferencia. No, apenas entró Jamal lo fue a buscar 4 veces seguidas, en la primera le clava un triple, en la segunda saca una falta, después erra 2 Jamal y ahí me parece que entró un poquitín más en confianza Tristan que entró y empezó a napulear de todos lados. Vamos a las jugadas del final, porque tanto Lebron en la anteúltima jugada me parece que quema demasiado tiempo del reloj estando abajo y después buscando un pase a la esquina, o sea, se quedó picando la pelota, no es que estaba buscando algún movimiento, me pareció muy extraña la verdad, esa posición. ¿Pero querés ir a esa o querés ir a la... Perdón, ahora voy a todas. Esa no la vamos a ver, la podés buscar después obviamente, pero digo, quedó con 3 segundos en el reloj, después obligado a tomar un tiro muy incómodo. Del otro lado, Jamal Murray lo mismo, tiene 2 segundos de diferencia con el reloj de posesión y no lo quema, al revés. Faltando más o menos 5 segundos se decide ir a tirar y deja 3 segundos y pico, ¿cuánto dejó? 4. 4 segundos en el reloj para una última posesión de Lakers estando a 2, lo cual me pareció extraño porque si Jamal se hubiera ido para la mitad de la gancha de vuelta o le hubieran hecho falta y eran puntos casi que asegurados con Jamal o por lo menos te pones a 3, o tirás un arcoiris de mitad de cancha y quemás un poco más de reloj. Me pareció muy extraña la verdad la decisión, le dejó esta chance al King en la última Sí, porque fue una jugada que Lebron creo que hizo lo correcto, lo que pasa que la defensa de Denver fue espectacular, sobre todo la de Jamal Murray que es el que dificulta sobre todo que Lebron pueda subir la pelota, estuvo cerca de hacer falta, yo creo que ahí para que te cobre una falta le tenés que cortar los brazos, pero pero mirá, es arriesgada porque mete la mano de arriba hacia abajo que es algo que se suele cobrar A mí no me disgustaba tanto la falta si es que existía si Lebron se iba franco al tiro Lebron no es un gran tirador de tiros libres le tenés que hacer la falta y que vaya a tirar dos a mí no me importa el tema es no tenés que darle la chance de que te haga el land one tal cual, tal cual eso seguro y sí coincido que la decisión de Jamal Murray en la última posición de Denver fue mala o sea pudiendo tirar con el reloj en 0,5 de tu posesión y tirarle tipo para arriba y que pase por lo menos un segundo en el aire la pelota hasta que cae y puedan pedir timeout tiró faltando y le dejó 4 segundos le dejó vida le dio vida a Lakers que estaba sin ningún tipo de chance ya prácticamente pero volviendo a la jugada al final es muy buena la defensa de Denver muy buena la defensa de Gordon y Murray y para los que criticaban un poco a Lebron por esa decisión me parece que hizo lo que tenía que hacer festejo de Nikola Jokic que fue MVP del oeste y además sigue batiendo récords octavo triple doble en la campaña para Nikola Jokic que supera a Will Chamberlain que había tenido 7 en 1967 y había salido campeón mirá como te miran y gorda así como eh mira si asoma ahí eh Magic Johnson obviamente había tenido 6 y también Draymond Green en 2019 tremendo lo del Joker otro triple doble histórico partido histórica serie primera barrera en la historia para Denver primeras finales de la NBA para Denver Nuggets uno de los 6 equipos que quedaban sin haber jugado nunca la final Denver por escándalo el equipo con más triunfos en playoffs sin haber jugado la final y vos nos vamos al cierre y la primera vez que le ganan a Lakers una serie la primera vez obviamente estaba en 7 de abajo él estaba siendo el líder de Lakers siendo locales y bueno se comió un saque eso seguramente lo debe haber un poco despertado internamente la bronca y después que le traiga el brazo dijo aprovecho y ensucia un poquito el partido que sabemos que Denver Denver no es un equipo que rinda también cuando los partidos se ensucian o sea Jokic se suele ir de partido y se suele enojar Jamal Murray suele entrar en una cosa media rara Jokic y hacer una no sé si la viste si porque cuando hace la cuarta a Hachimura en la primera mitad en la segunda mitad se calentó con Hachimura y le tiró una patadita y no la vio nadie y creo que él mismo se dio cuenta y dijo de hecho cuando hace la cuarta se calienta porque le cobran la cuarta y hace automáticamente la quinta es una falta muy estúpida porque es claramente falta ofensiva claramente falta ofensiva esto dijo el King cuando terminó el partido y despertó la alarma de Facu Sprinsky que se volvió loco con esta declaración no pudo dormir Facu piensa que Lebron se va a retirar hoy tengo mucho que pensar no pudo dormir en lo personal en el sentido de cómo sigue mi vida basquetbolística tengo mucho que pensar dice Lebron que lo conocemos a Lebron si hay algo que hace Lebron después de quedar eliminado en todos los playoffs es correr el foco de la derrota o hacia una lesión que él venía arrastrando heroicamente y ahora se va a tener que operar o algo así siempre pasa algo de eso o ahora con el tema del retiro después de haber dicho que se iba a quedar a jugar con Bronny sale y dice esto para mí no hay chance de que Lebron se retire si se retira hace la de Brady vuelve después en un toque pero me da la sensación de que no hay chance hay que ver el tema contrato porque Lebron tiene un contrato bastante importante o sea bueno la mitad del cap salarial de los Lakers básicamente así que hay que ver qué pasa con eso pero vos cómo lo ves es más un tema de frustración del momento te parece que es un poco de venta de humo para correr el foco de la barrida para mí no hay chance de que Lebron James declare esto en caliente no hay ningún tipo de chance estamos hablando de quizás el segundo mejor jugador no no tampoco es pensado para correr el foco de que lo barrieron otra vez en una final de conferencia la realidad es que a él y a sus Lakers también me parece bien de líder quizás correr el foco y que se focalice en él y no en la barrida que se comieron los Lakers no me parece mal estratégicamente si no me lo morfo digamos y no creo que se vaya a retirar y tampoco creo que haya sido bueno un dolor del momento la frustración y declaro en caliente a Lebron ya lo barrieron en serie ya lo eliminaron en final de conferencia perdió finales de NBA o sea ya sabe lo que es la frustración ojalá que no se retire porque lo estamos disfrutando la verdad podemos joder podemos hacer chistes lo que sea pero ver lo que está haciendo Lebron a los 38 años es momento de que después de ver estos playoffs todos caigamos en cuenta de que hay que disfrutar a Lebron desde otro lado y me parece que él también tiene que hacer eso es lo que me parece que Lebron tiene ganas de pensar ¿desde qué rol sigo? porque me parece que que tiene la capacidad para ser el líder y tiene la capacidad para manejar la pelota en todo un partido en 36 minutos pero no de ser el máximo anotador máximo rebutorio máximo asistidor de un equipo entonces creo que en definitiva va a haber ajustes desde su rol en la cancha capaz que tiene que pensar capaz que tiene que pensar también que tiene un contrato firmado que le tienen que respetar pero yo creo que también si ya vamos a tener tiempo de hablarlo pero los Lakers si quieren conseguir a alguien a cambio me parece que el contrato que cobra Lebron quizás en otro rol es muy alto Lebron se lo merece sí, obvio tendría que ganar el 100% del cap de los Lakers estamos hablando de un jugador histórico pero si querés armar un equipo competitivo la escoba la voy a dejar acá Ivo porque esta noche Miami juega con Boston en el juego 4 y hay alerta de Don Barredora también puede ser puede no ser los Celtics me imagino yo que después del último partido van a querer salir a demostrar que tienen sangre corriendo por las venas no me imagino a unos Celtics entregados como en el juego 3 tampoco me imagino a Miami que se lo haga fácil pero esta noche 21 a 30 está por Star Plus sí un 0-4 rompe todo en Boston yo creo que sí y encima la prensa está sí por eso lo digo porque ya ya con el 3-0 dijeron vi un titular que decía del Boston Globe creo no sé cuál que decía partido de ciclo terminado una cosa así era como basta la gente quiere que Matsula la prensa quiere que Matsula salga y diga chicos tenían razón soy menos fiojardi y me voy sí tranqui la gente quiere eso no está capacitado sorry falté justo la capacitación me pidieron que bueno nada vi la puerta entré y me di cuenta que no no me da sí pero no no estaba sorry salga salga por acá esto ha sido todo por hoy hay un código QR hay un alias obviamente no estamos haciendo vivos como habrás notado así que si tenés la chance querés podés te gusta formar parte de la comunidad www podés apoyarnos haciendo scan con el código QR o a la antigua con el alias www con los chichis acá de youtube podés hacer tus anunciones que nos llegan directamente vía la plataforma gracias por haber estado gracias Facu por el laburo de la mañana gracias Ivo por haber estado querés cerrarlo vos como estás como lo estás sintiendo bien bien pero me parece que vos sos la estrella de este programa así que lo tenés que cerrar vos creo no 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 me va es Fulcina es Fulcina Nico que hoy quiso hacer show y nosotros nos dejamos bueno que cierre no me dejaron salir barriendo un abrazo de triple sobre la chicharra chau chau chau